Bueno, estamos en Santa Fe de Antioquia, vamos a mostrarle el pueblito, es muy hermoso de verdad, pero quiero que ustedes lo vean también. Ahí vamos. ¡Viva! ¡Viva! ¿Cuántas horas de viaje nos hacen falta? ¡Ay, seis! ¡Son las ocho y media de la noche! ¡Pero está genial! ¡Viva! 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 ¡Viva!